Se salieron con la suya en Guanajuato, liberan a toda la familia del marro, y estos señores, es algo que había advertido, el marro había dicho que iba a ser la piedra en el zapato del gobierno, papá del marro sale de prisión tras pagar fianza de diez mil pesos. Esto se dio el veintisiete de junio, y estamos a veintiocho, apenas el día de ayer. AMLO había comentado que no se iba a permitir más situaciones de violencia en Guanajuato, y poca atención del gobierno federal llevaron a cabo la liberación de Rodolfo Juan N., tras una larga audiencia a la Fiscalía Regional, y se le dio el beneficio de recuperar la libertad, pagó diez mil pesos. Liberan a la mamá también de esta persona, otro ridículo monumental del aparato de investigación de México. Es una situación que deja en vergüenza, y al gobierno federal, ¿qué les pasa? A cada rato les sucede esto. Hay que poner orden, también hablar con Arturo Saldívar, el machuchón del Poder Judicial, que qué le está pasando al Poder Judicial, pero también al gobierno del presidente Andrés Manuel, porque no es la primera vez que sucede esto. De hecho, a cada rato les pasa. Se los digo, esto es una vergüenza nacional. Todo el operativo, todo, valió chetos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para traer la paz a México si cada vez que vemos un asunto de estos, salen con que liberaron a todos? ¿Qué va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente de la República? Porque a la mera hora de la situación, ¡pum! Algo falla. Imagínense que en 2021 ya no tenga mayoría morena y diga, ¡ay! Es que no tenemos mayoría, no podemos hacerlo. ¿Saben qué les vamos a decir? Cuando tuvieron mayoría, no lo hicieron. Hoy ganaron los delincuentes, una vez más se salieron con la suya y dejaron en vergüenza al gobierno de México.